Acompáñanos a conocer la historia del sepultado de la parroquia Señor del Sábado Santo Su origen El señor sepultado de la parroquia vieja es una imagen de características barrocas muy antigua conocida y querida por el pueblo católico de Guatemala Sin embargo, no se cuenta con documentos que nos permitan conocer su origen de una forma exacta No obstante, existe una investigación sobre su posible origen realizada por el licenciado Mario Ubico Calderón donde establece que para el año de 1776 cuatro años antes de la destrucción en el Valle de Panchoy existía una iglesia en el pueblo de la ermita hoy la parroquia vieja y en la misma había un crucifijo Este crucifijo tenía una imagen En esa investigación menciona era un Cristo que era posible de esclavar de la cruz para la ceremonia del descendimiento y posterior santo entierro Según esta investigación es muy posible que este crucifijo y la imagen del mismo es el que hoy conocemos como sepultado de la parroquia En base a esta investigación es posible creer que esta imagen data de ese tiempo y que siempre ha estado en la parroquia y que se constituye posiblemente como el santo entierro más antiguo del Valle de la Virgen Leyendas e historias que giran en torno a la imagen de Jesús sepultado de la parroquia Existe también un barrio el barrio de la parroquia donde hay muchas historias y leyendas que aún se escuchan en las estrechas calles de la zona 6 Recuerdo la historia del señor itinerante que llegó todos los días a ver a Jesús durante toda su vida y a la fecha muchos años después los sacristanes cuentan que lo miran casualmente aparecer y desaparecer Barrio Generoso donde muchas familias humildes a lo largo del tiempo año con año han donado el manto luctuoso a la Virgen de Soledad a quien nunca le ha faltado un ropaje digno ¿Cuántos caminantes que antes de ir a su trabajo dejan diariamente una oración y una moneda frente al señor sepultado y su santa madre? Son historias que se han escuchado y se escuchan cada día ¿Cómo olvidar los jueves santos de mi infancia cuando llegaba a la parroquia a ver el sagrario pero también a ver el adorno de viernes santo el cual ya estaba listo para el día siguiente? También recuerdo los viernes santos calurosos de mi niñez donde el primer santo entierro que yo miraba era la salida del señor sepultado de la parroquia y no me lo van a creer pero la plazoleta de la iglesia estaba repleta de gente nunca faltaba una granizada que hacía que la espera de la salida fuera más corta Otro recuerdo que tengo marcado es el retumbar del paso del cortejo en la 13 avenida de la zona 6 en dirección sur buscando Candelaria un barrio silencioso ese día pero al fondo se escuchaba el bombo del señor hay cuanta cada historia relacionada al señor sepultado que siempre ha estado ahí desde muchos siglos atrás y estará siempre con nosotros su cortejo su cortejo el santo entierro del señor sepultado de la parroquia salía en procesión el día viernes santo hasta el año 2018 en el año 2019 se cambia para sábado santo el santo entierro del sábado santo lo acompaña a un escuadrón de nazarenos revestido de túnica negra que significa el luto por la muerte de cristo con detalles en corinto que representa la sangre de cristo derramada por nosotros su madre la virgen de soledad lo acompaña en su piadoso recorrido en el año 2019 estrena una imponente urna la cual fue tallada en madera en Guatemala en madera de cedro naminada en oro es de estilo neoclásico y en su parte superior es flanqueada por los cuatro evangelistas en cada esquina con dos querubines que le acompañan detalles de la imagen el señor sepultado es una talla de proporciones estudiadas y equilibradas con detalles anatómicos armoniosos y bien logrados su cabeza caída sobre el costado derecho revela el final del sufrimiento manifiesto en sus ojos a punto de cerrarse la boca entre abierta y abatida que deja ver su dentadura está rodeada por un bigote de suaves ondulaciones y una barba de rizos que se profundizan y se separan al final su cuerpo todavía muestra la tensión de la cruz marcando sus músculos y resaltando las venas mientras que sus manos reaccionan por la presión que dejaron los clavos y aún así la derecha intenta la postura de bendecir sus piernas flexionadas están separadas y no sobrepuestas como la mayoría de los cristos crucificados el color de la piel habla de un cuerpo muerto solo manchado por los moretones y el exceso de sangre enfatizado en la llaga del costado que es grande y profunda todo ello revela el dramatismo del dolor pero también nos habla del arte guatemalteco llevado a su mayor esplendor barroco propio del siglo 18 el señor sepultado de la parroquia señor del sábado santo se encuentra en la parroquia de la santa cruz para veneración lo puedes acompañar en su cortejo procesional los sábados santos de las próximas semanas santas de la parroquia 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 l Isa de la parroquia con cap Hog soll